El Real Jaén volvió a perder, lo hizo en el campo del Betis B, en donde cayó por 1-0. El único gol del partido lo hizo Fran Machado a los 18 minutos. A raíz del gol, el Real Jaén no bajó los brazos e intentó buscar el empate, pero el equipo sigue sin tener acierto de cara a portería. En los siete partidos que ha disputado como visitante, no ha hecho ni un solo tanto. Al finalizar el partido, el Real Jaén presentó una reclamación por posible alineación indebida del futbolista bético José Antonio Parra. Con esta derrota, el Real Jaén se sitúa una semana más colista del grupo cuarto con 11 puntos, a 5 de la promoción y la salvación.